Soy la arena que en la playa está tendida Envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas Pero siempre te devuelves hacia atrás Las veces que te derramas sobre arena humedecida Aun creyendo que esta vez me tocarás Al llegarme tan cerquita pero luego te recoges Y te pierdes en la inmensidad del mar Soy la arena que la ola nunca toca Y que en la playa tendida vive sola su pena Tú eres ola que te envuelves en la bruma Y te disuelves en espuma Alejándote me más Siempre que escucho esta canción de Silvia Rezach Pienso en esos versos de la poeta colombiana María Mercedes Carranza que dicen El deseo aparece de repente En cualquier parte A propósito de nada En la cocina Caminando por la calle Basta una mirada Un ademán Un roce Pero dos cuerpos Tienen también Su ocaso Sus gestos sabidos Hasta el cansancio Su rutina de amor Y de sueños Se dispersan las risas Se deforman Hay cenizas en las bocas Y el íntimo desdén Dos cuerpos Tienen su muerte El uno Frente al otro Basta El silencio